Gracias Yo en Estados Unidos pero los dos ya la citaron cien por ciento En la última carta que escribí Decide el acuerdo entre los dos de aquel acuerdo que decías Y eternamente tú serás mi amor En la última carta que escribí Decide el acuerdo entre los dos Aquel acuerdo que decías y eternamente tú serás mi amor Cuántas cosas prometiste y ninguna las cumpliste Quiero saber si es que tienes otro amor Para no estombarte Dejarte tranquila Y arrancarte en mi pecho Este inmenso dolor que me acaba la vida Decirte adiós Eso, Tito Ramón San Rafael Rogelio Altagracia Pacaya Nos fuimos Eso Rogelio Ortiz Tito Ramón Nos fuimos Dale 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 Ese pito En la última carta que escribí Decide el acuerdo entre los dos Y eternamente tú serás mi amor Y eternamente tú serás mi amor Y eternamente tú serás mi amor Y en la última carta que escribí Decide el acuerdo entre los dos Y el acuerdo entre los dos Y eternamente tú serás mi amor Cuántas cosas prometiste Y ninguna las cumpliste Quiero saber si es que tienes otro amor Para no estorbarte Dejarte tranquila Y arrancar de mi pecho este inmenso dolor Dolor Que me acaba la vida Y decirte adiós Eso Y Y Y Y Y Y A